La noche transcurrió tranquila en Melena del Sur, a pesar de que la provincia se encuentra aún en la fase de alerta ciclónica. Pero se continúa preparando el territorio para estar prestos ante la posible trayectoria que la tormenta tropical ETA proseguirá al salir del territorio nacional. Se continúa con la elaboración del pan nomado a la población en todas sus unidades, adelantándoles un día por si las condiciones del tiempo se recrudecieran. La entrega de la leche para niños y dietas en todas las bodegas se mantiene constante y se conserva en el termo refrigerado cierta cantidad de leche por si fuera necesario, en caso de que la lluvia hiciera posible que no llegara la misma. De los tres centros de evacuación, solo se mantiene funcionando el habilitado en el Instituto Preuniversitario Amistad Cuba-Suecia. En este centro hoy tenemos 48 evacuados del Consejo Popular de Guara. Son fundamentalmente de Aljovín y Plaza Ola, que por ser una zona baja, y el pronóstico era que hubiera lluvias, incluso con inundaciones, bueno, entonces este personal para prever su salud y los recursos que pudieran tener todos estos pobladores, se trasladaron hacia nuestro centro, que de siempre ha sido un centro de evacuación. En este centro de evacuación ellos se han proyectado con una disciplina muy buena. Hemos contado con el apoyo de los funcionarios de la defensa civil, del partido, la juventud, el gobierno, y qué decir que no había sucedido en otras ocasiones. El propio presidente de este Consejo Popular se personó aquí con ellos, ya con el control de cuántas personas traía, de cuántos niños, porque además tenemos que decir que algo que demuestra la disciplina y la organización de este Consejo Popular es que aquí tenemos 17 niños, no se ha producido ningún incidente, todos traen su nasobuco puesto, se desinfectan las manos, nosotros tenemos todos los recursos para que la estancia de ellos aquí sea como lo merecen. La tormenta tropical ETA se mantiene en movimiento, por lo que hay que permanecer preparados y atentos. Desde Melena del Sur, Rita Esteves, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.